Bueno, aquí estamos en Tacones Televisión desde nuestro querido Hotel Grand Park. Como siempre decimos que es la mejor estadía en Bogotá y tenemos un invitado muy especial que el hotel nos ha recomendado para nuestras plataformas y por supuesto para el hotel. Está Alejandra Sepúlveda, que es la directora o la gerente de mercadeo del hotel. Aleja, hola. Hola chicos, me encanta verlos, Josecito. Ya te extrañábamos verte por aquí un montón. Y José Gallardo, que es el director, esa parte no la tiene que confirmar, pero nosotros sabemos que es el guitarrista de esta súper banda española, Sauron, que nos encanta, nos encanta su ritmo, nos encanta su búsqueda musical y lo más chévere es que estuvieron hospedados en el hotel, la pasaron súper rico me parece y por eso decidimos hacer esta nota tan bonita. José, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. El gusto es mío, siempre. Soy miembro de la banda y director, no, si fuera director, no, hombre, broma. Y la verdad que encantadísimo de estar con vosotros. Qué bueno, qué chévere, me alegra mucho. Sí, y quiero que me digas eso, si realmente la pasaste buena en el Hotel Grand Park, porque esa es nuestra casa, que amamos con todo nuestro corazón. La verdad que vamos, el 10 se queda corto, instalaciones, personal, comida, ubicación, todo. Qué bueno, Aleja. ¿Qué dices de usted? No, más que vale mi José, porque te consentimos un montón. No mentiras. Ellos saben que tienen la puerta del hotel abierta para ustedes. A nosotros nos encantó tener la posibilidad de ser uno de los patrocinadores del hospedaje de toda la banda. Para nosotros y para, inclusive, teníamos trabajadores que se mueren por la música de ellos. Entonces, eran felices viéndolos bajar a desayunar en la piscina. No, espectacular. Nos sentimos como casa y la verdad que estás a tantos kilómetros de tu casa y sentirte tan a gusto es que no tienes precio. De hecho, ya vamos, no llegábamos al aeropuerto y ya vamos de bien. Eso es importante lo que estás diciendo, José. Porque cuando uno sale de su país, encontrar un lugar donde uno se siente a gusto, que no extrañe tanto la camita, aunque siempre se extraña, pues eso es una maravilla, eso es sacarse la lotería, ¿no te parece? La verdad es que sí, pero era ya solo eso, hasta desde el personal de limpieza, el personal de mantenimiento, era gente que estaba a tu disposición, siempre con una sonrisa, siempre alegrándote la mañana, el poder disfrutar de un café aquí con mi amiga Alejandra y todo el staff, el rato de la piscina, por Dios, vamos. Sí. El gimnasio. Vamos, la verdad que nos hizo falta. Fueron dos conciertos en un muy poco tiempo y vino muy bien, tanto la sauna, lo que es la sala de pesa, lo que es la sala de líptica, nos vino divinamente, vamos. Importante que mencionas eso. Bueno, ya nuestra querida, nuestro querido Hotel Grand Park, que fue tu casa, la casa de la banda maravilloso, pero quiero que hablemos un poco de esos dos conciertos que tuvieron acá en Bogotá y también un poco de la historia de Sauron, de esta banda española, pero que se ha robado el corazón de los latinoamericanos. Un poco de la historia de la banda. Ustedes son españoles, pero con corazón latinoamericano, me parece. ¿Cómo fue ese plechazo entre América Latina y España, ustedes representando a España? Pues mira, a raíz de una canción que sacamos que iba sobre el medioambiente, que cada vez está el pobre peor, le hicimos una canción y en un festival de Costa Rica nos abrieron las puertas. Justamente desde Costa Rica, desde ese fecha en 2013, hasta el día de hoy, empezaron ya a abrirse la puerta de los demás países. Imagínate, ¿no? En el caso de Colombia, le hicimos hasta una canción al carnaval de Río Sucio, que la tenemos, que es una de las más top, digamos, las más ferias por el público, que es el carnaval del diablo. Justamente se abrió lo que es la puerta y gracias a Dios nos hemos encontrado con una gente maravillosa que nos hace sentir en casa independientemente del país donde estuviera. Al fin y al cabo, la música, la gente piensa en la fama, piensa en el dinero. Yo me siento afortunado de las personas que ha puesto en mi camino, porque en cada sitio me siento en casa y siempre está deseando volver a ese país para ver a tu gente. ¿Me entiendes? Entonces son desde 2013 visitando América. Como digo, Sauron es el corazón del mundo, porque tenemos corazón en todos lados. Gracias a Dios, lo más grande que nos ha dado la música es la gente que hemos conocido. ¿Cuántos miembros tiene la banda Sauron? Somos seis, los músicos. Y aparte tenemos dos técnicos que trabajan por fuera, digamos, en lo que no se ve, digamos, en el escenario y en la cama. Entonces, claro... ¿Y cuando vienen a América Latina o a otros países, ¿andan todos juntos? Solemos ir un equipo de ocho personas. Ocho, diez, por ahí. En este caso, como hemos llevado precisamente el show más grande fue en Colombia, sí que hemos llevado apoyo logístico que son gente que trabaja con nosotros, aparte en el tema audiovisual, gente aparte en el tema técnico, gente que sale actuando entre medio del show. Era una manera de... El tono parece poco a la hora de ofrecer a la gente. Claro, me imagino. Es decir que esta banda ya son dos décadas, José. Digámoslo así, dos décadas que han ido en avance, que se han ido robando el corazón, pero además mucha música. Yo estuve chismoseando en Spotify, no sé tú, Alejandra, si también eres como yo, de Spotify, y ustedes tienen música para ganarle al mundo, José. No, sí, desde que ellos empezaron a llegar, yo, Dios mío, esta canción, o sea, todo porque para mí la música de ellos, tanto personal como familiar y temas amorosos influyó muchísimo, entonces primero, obviamente, un gusto personal que ya tenía por la música de ellos, después, Josécito me robó el corazón con su visita, con todos, porque ya ver no solo el artista, sino la persona, pues uno termina más enamorado de ellos, entonces, no, ya, Dios mío, el baño ya está cansado de escuchar las canciones cuando uno, uno las tarería así, impresionante. Toda esa música, José, que tienen ustedes en las plataformas, ¿quién las compone? ¿Cómo es la creatividad? ¿Cómo es ese proceso creativo de Sauron? Normalmente una persona trae lo que es la idea de la música, la vamos trabajando, lo que es en el estudio, y las letras siempre suelen rematarlas entre Narciso y Miguel, son los dos que tienen arte escribiendo, saben expresar perfectamente todo y escriben cosas que te ponen los pelos de punta, son ya 20 años los mismos seis y la verdad es que cada uno, tú lo ves la personalidad que tiene escribiendo y son cositas que la verdad, sabes quién la ha escrito pero es que te llenan el arma, te sacan la sonrisa, te alegran un buen día y eso es lo que transmitimos a la gente. Claro, pero, 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 es decir, es mucha música, son 20 años, hay una, hay una complicidad entre todos ustedes, son como hermanos, cosa que no es fácil porque, ¿cuál es la historia permanente de las bandas? Que después de los principales éxitos se van como desparramando, cada uno va buscando su rumbo, sin embargo, ustedes se han mantenido unidos en dos décadas, ¿cuál ha sido el éxito? ¿Quién es el líder o el papá de la banda? Para decirlo así, ¿qué es el que los mantiene unidos? Te digo que la palabra líder no nos gusta, así que, hombre, siempre se tiene la opinión de todo el mundo y se saca una en común con el beneficio de todos, ¿no? Básicamente, siempre intentamos dejar claro que lo importante es el trabajo, la unidad, el dinero, hay que darle la importancia justa porque si por dinero se separa una familia, imagínate, podría ser en un grupo de amigos y básicamente es como pensar que mi defecto lo tapa la virtud de mi compañero y el defecto de mi compañero lo tapa la virtud mía y si uno rema hacia adelante remarlo siempre y no hay más premio más grande que el bien común de todos y estando felices nosotros eso se transmite a la gente, no está en un escenario, está feliz y lo transmite y eso a la larga hace que la familia Sauron crezca por todo el mundo que es de lo que más orgullosos estamos de que vengan a verte gente que se ha conocido en un concierto nuestro, vengan con sus hijos, nos prenden, mira, mi familia, ¿sabes? son premios que no son materiales que son grandísimos y eso te llena el calma. Claro, pero una cosa que a mí me llama la atención de Sauron y es que ustedes tienen un aspecto de rockeros rebeldes, sin embargo, la música de ustedes es una cosa romántica que uno dice ¡Uy! quiero enamorarme de ese que está cantando, es decir, ¿es un rock romántico? Es decir, ¿esa fue la línea desde el primer momento cuando sale Sauron o es una construcción a través de cómo el público ha ido reaccionando? Yo creo que lo segundo, porque la verdad que la gente ha ido reaccionando, ha ido conociéndonos, ten en cuenta que nunca hemos tenido una promotora potente, una compañía de discos potentes que nos elevara, siempre hemos ido a través de nosotros de trabajo y de esfuerzo, enamorarte del cantante, no sé, el escenario a veces te hace guapo, pero el espejo te va a los pies, te pone los pies en la tierra ligero, ¿sabes? Pero bueno, es lo que te digo, ahí marchó mi madre, hija, vamos a ver. ¿Se parecen ustedes seis, los seis músicos, cuál sería el común denominador que tiene, que me imagino en mi especulación punto com, qué es lo que los mantiene unidos, cuál es ese, esa virtud o esa característica que tienen todos en común y que los ha mantenido unidos por todo este tiempo? Humildad, cariño, respeto, hermandad, mirar por el de al lado. Empatía, obviamente. Una empatía colectiva en la banda. Nunca se ha mirado quién es mejor músico, quién tiene mejor estudio de música, nunca se ha mirado. De hecho, de hecho, cuando yo entré finales de 2003 y salieron tres músicos y cuando entramos los tres que estamos y que eran Miguel, Santi y yo, el que hace los vídeos dijo, no podía haberte traído tres tíos más guapos, por Dios, que vaya a traer a los tres que me ha traído, ¿me entiendes? Pues mira, pues, ¿qué te digo? Entonces, siempre fue, siempre buscamos la unión perfecta de lo que era de lo que es la personalidad de la gente, que el grupo sea un aura que llega y nos abra puertas. Gracias a Dios no hemos tenido problemas en ningún sitio. Eso también es una pieza clave en tu currículum, de que todo el mundo se confía en ti, de cómo muchas veces te ingresan el caché antes de que salgas de España, no te preocupes, ellos responden, son de fiar, ¿me entiendes? Es una reputación y una fiabilidad trabajada desde siempre y es una cosa que siempre, no es la seguridad de que somos fiables en cualquier parte del mundo. Y el público lo percibe, yo creo que también el público en general no es bobo y sabe cuando hay una cosa orgánica que se da natural, que ustedes son como niños con un juguete disfrutando, no hay nada más bonito que eso, que ver un niño disfrutando su juguete y ustedes se ven así, se ven como seis niños disfrutando de los juguetes que es la música y la gente lo percibe, pues es lo que yo veo, ¿no? Así, ¿tú qué dices Alejandra? Totalmente, mira que cuando ellos llegaron, obviamente como es un público diferente, todo el mundo se quedó como, Dios mío, llegaron estos malotes, pero finalmente son unos ositos divinos cuando ya uno los empieza a conocer y nosotros en el primer, pues en la parte del lobby tenemos un piano de cola, entonces imagínate el recibimiento cuando empezaron a tocar las canciones, todos llegando, la gente empezó como a voltearlos a mirar y así no los conocieran, se quedaron flechados viéndolos, entonces fue como una conexión muy bonita entre las personas que estaban llegando porque pues no solo eran de Colombia, sino teníamos varios extranjeros viéndolos a ellos como en otra faceta muy diferente a lo que uno ve normalmente en los escenarios, entonces fue muy bonito, fue muy muy bonito. Quiere decir José que si vuelven cuando vuelvan a Colombia para siempre el Hotel Grand Park será la estadía de la banda. Sí, siempre, sí, siempre, vamos, mientras que Alejandra nos abra las puertas siempre. Pero por favor, o sea la invitación ya está, quiero es que ya vuelvan, vuelvan, me hacen falta, me hace falta el cafecito de la mañana echando tertulia con Josecito. José, ¿qué de nuevo viene para este 2024? Es un año bonito, me parece, un número bonito, un año bisiesto. ¿Qué le has pedido a los angelitos para nuestra banda, para Sauron en este 2024? Salud y vida. Música. Salud, vida, música, carretera, porque son los motores de que una banda funcione. Tienen nueva producción vista por ahí, han empezado nuevas producciones, nuevas canciones. Sí, está, lo que pasa, de momento vamos a sacar el, ahora en marzo, el DVD que grabamos en nuestro concierto con el que abrimos la gira en el Arena Ciudad de México, más de 15.000 personas allí alborotadas con nosotros, de gente de todos sitios. y después del DVD, pues más adelante ya se está trabajando en el estudio lo que es material, lo que pasa es que se le está dando forma, que es lo que más adelante ya empezaremos a dar a conocer. Qué lindo conocerte, así sea de manera virtual, gracias al Hotel Grand Park, Alejandra, su gerente de mercadeo que siempre está pendiente para que hagamos contenidos del interés de todo, en todos los aspectos. Si te pones a ver todas las entrevistas que tenemos, son gente súper linda, así que nos da mucha alegría que también ustedes, Sauron, banda española, pero con corazón latinoamericano, pues esté en nuestras plataformas y por supuesto se haya quedado en la mejor estadía de Bogotá, nuestro querido Hotel Grand Park. Pusecito, se te quiere, besos y abrazos, dominicanos y colombianos, porque no sé si tú sabes que yo nací en República Dominicana, pero que soy más colombiana que el, mejor dicho, que el ajiaco. Hay una frase que se da que mucho cuando tiene la suerte de tener tanto cariño en todas las veces. Soy ciudadano del mundo y afortunado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!